Y sobre lo otro no va a cambiar mi forma de pensar sobre lo que yo tengo decidido y los jefes aquí en Zapriza saben, es sobre eso, de que voy a disfrutar, yo soy profesional, no sé si voy a jugar o no voy a jugar, o si voy a portar dentro del campo o fuera del campo, pero eso no me va a afectar la decisión que yo tengo, que ya ustedes conocen, de que este año después me voy a hacer a un costado, entiende, entonces como le digo, yo cuando hablé con el profe ayer a las 9 y media de la mañana, me comentó eso, yo le dije que sí, que si él creía que yo le podía ayudar, con mucho gusto yo voy a estar ahí.